La Universidad de las Américas Puebla Cátedra de Artes UDLAB Otoño 2021 Seis expertos internacionales Cuatro ponencias magistrales Pláticas multidisciplinarias Benjamina Juárez Echenique Y Marisa Canales Música Bernardo Gómez Pimienta Arquitectura Marcela Sánchez Mota Y Octavio Seivi Danza Paloma Torres Artes Pláticas Cátedra de Artes UDLAB Otoño 2021 Dale play a la cultura Muy buenas tardes A nombre de la Universidad de las Américas Puebla Les damos la más cordial bienvenida A la segunda conferencia de la Cátedra de Artes UDLAB Otoño 2021 Del siglo XVIII al XXI De la piedra a la seda La levedad de la arquitectura Nos llena de la universidad 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 de las Américas Puebla Saludamos al doctor Moisés Rosa Silva Y a la doctora Perla del Rocío Fernández López Directora Académica del Departamento de Artes UDLAB Agradecemos la presencia de estudiantes Comunidad UDLAB Y todos aquellos que siguen la transmisión a través de Tegut Lab Cultura UDLAB Y Capilla del Arte UDLAB Sean todos bienvenidos Cedo el uso de la palabra A la doctora Perla del Rocío Fernández López Directora Académica del Departamento de Artes UDLAB Muy buenas tardes a todos Muchas gracias por estar con nosotros Aquí esta tarde La Cátedra de Artes de la Universidad de las Américas Puebla Es un espacio interdisciplinario abierto a toda la comunidad Y en el que estudiantes de nuestras carreras de teatro, danza, artes plásticas, arquitectura Arquitectura de interiores, diseño, literatura e historia del arte Se reúnen para recibir a grandes exponentes del arte actual en México Y hoy nuestra excepción con el maravilloso invitado El filósofo y lingüista Ludwig Wittestein mencionaba lo siguiente La arquitectura exalta algo Por eso, allí donde no hay nada que exaltar, no puede haber arquitectura Es interesante entender la visión y percepción que el filósofo tenía sobre la arquitectura y su función en el entorno Por otro lado, el arquitecto suizo Peter Zumthor nos hace reflexionar precisamente sobre el contraste de estas dos disciplinas Y nos dice lo siguiente Moisés, muchísimo gusto estar contigo y con todos tus estudiantes Muchas gracias, querido Bernardo Gracias, querido Bernardo Y yo creo que una breve reflexión de introducción Por lo que a mí corresponde Es destacar la importancia que tiene la arquitectura No solo en la vida cotidiana de las personas Sino en la historia misma de la humanidad Si pensamos en México, diríamos que somos un país de arquitectos de la época prehispánica Los grandes monumentos arqueológicos como en Teotihuacán, en Monte Albán, en la zona Olmeca, en la zona Maya Nos da a entender la creatividad y el desarrollo del conocimiento de la arquitectura Que se tuvo en estas tierras desde la época prehispánica Y que se prolongó en la época colonial justamente con las grandes catedrales Como la que tenemos en Puebla y muchas otras manifestaciones espirituales Porque finalmente hay que pensar que la arquitectura es confinar el espacio Frase muy conocida entre los arquitectos Pero el confinar el espacio también implica el desarrollo espiritual de las personas Por eso la arquitectura debemos de pensarla y verla como un arte más Igual que la danza, que la música, que las artes plásticas Porque los arquitectos a lo largo del tiempo Pensando en Brunelleschi y en tantos arquitectos que han pasado en la historia de la humanidad Se han esforzado no solo por confinar el espacio Sino porque sea un espacio atractivo Porque sea un espacio donde las personas se sientan bien Y donde finalmente haya un desarrollo espiritual Y una comunión entre lo construido, por decirlo de una manera Y las personas que lo habitan o que hacen uso de ese espacio Sea público o privado Es por ello que a lo largo de la historia de la arquitectura Hemos visto como la creatividad entre todos los arquitectos No se centra solo en los importantísimos materiales que se empleen Sino en el sentir y el hacer que esos espacios Insisto, contribuyan al desarrollo espiritual de las personas En México, en todo el mundo y desde la antigüedad En ese sentido nos da muchísimo gusto que esta cátedra Hoy esté consagrada a la arquitectura Y para ello tenemos un representante muy importante De la arquitectura contemporánea de México El doctor Bernardo Gómez Pimienta Que es egresado de la Universidad de Anáhuac Donde estudió arquitectura Hizo su maestría en la Universidad de Colombia En Nueva York Y su doctorado también en arquitectura En la Universidad Europea de Madrid Actualmente es el director De arquitectura de la Universidad Anáhuac En México Bernardo Gómez Pimienta Como muchos arquitectos inquietos Han tocado temas muy diversos en las construcciones Ha hecho hoteles, espacios comerciales Casas unifamiliares Edificios muy importantes De departamentos Pero también ha participado con organismos Como el Infonavit Para crear espacios sociales De recreación Y de esparcimiento Para la población Con esta parte también De contenido social Muchas obras lo distinguen Tiene una infinidad de obras Si habláramos de su currículum completo Creo que todo el tiempo se nos iría en eso Basta citar obras tan importantes Que compartió por ejemplo Con el arquitecto Norten Como es la construcción De la Escuela Nacional de Teatro En la primera edición de la cátedra Tuvimos Enrique Norten En la siguiente Tuvimos a nuestro muy querido amigo Felipe Leal Y hoy contamos con Bernardo Gómez Pimienta Que es una triada De arquitectos contemporáneos Fundamentales para entender La arquitectura mexicana En este momento Como yo decía Sus obras abarcan muy diversos aspectos Uno que me parece muy significativo Entre muchos otros Es por ejemplo La readecuación O restauración O el concepto que se quiera aplicar A la avenida Mazarik En la Ciudad de México Mazarik Se transformó por completo Siendo una de las avenidas Más importantes De la Ciudad de México En la cual Bernardo Contribuyó De manera significativa Con una visión urbanística Muy importante Además El arquitecto Gómez Pimienta Ha sido 27 años Profesor De muy diversas instituciones Como la propia UNAM Por supuesto La Universidad Nacional Autónoma de México Evidentemente La Universidad Nahuac Pero ha impartido cursos Y conferencias En muchas partes del mundo En su currículum Me parece muy significativo Que haya estado en Egipto Por ejemplo En Irán En Rusia En Francia En España Evidentemente en Canadá En diversas universidades De los Estados Unidos En muchas universidades De México Y en varias De América Latina Lo que lo hace Un arquitecto Con una enorme presencia Arquitecto mexicano A nivel mundial Hay más de mil publicaciones En las cuales se habla Además de monografías Específicas Sobre su obra Y su creatividad Hay más de mil obras Hay libros Publicaciones Catálogos Que hablan justamente De su obra Ha recibido Ha recibido Más de 100 premios Y reconocimientos A lo largo del tiempo Como el tan importante Mies van der Rohe De América Latina Que es un premio Muy significativo Y que lo coloca Al nivel De los grandes arquitectos De la América Latina Pero también Es caballero De la orden De la legión de honor De Francia Por ejemplo Y ha sido miembro Del sistema nacional De creadores Del fondo nacional Para la cultura Y las artes Es miembro también Del colegio De arquitectos De Francia Que no todos Pasan por ahí Por supuesto En el año 2003 Creó el despacho BGP A través del cual Él ha generado Una gran cantidad De proyectos El arquitecto Así pues Tiene su presencia En la construcción En la En la En la parte académica Una presencia Como decía yo Hace un momento A nivel mundial Muy significativa Y insisto Se enlaza Con los grandes nombres De los arquitectos Contemporáneos De México Pero además El arquitecto Gómez Pimienta En un escrito Que tiene Que me gustó muchísimo Dice que Él se nutre En su creatividad En su inspiración De la literatura De la música Y de muchas disciplinas Artísticas Lo cual nos habla Una vez más Como lo hemos venido Viendo a lo largo De estas pláticas De cómo la interdisciplina Orienta Fomenta Y estimula La creación La creatividad Artística Se en la música Se en la danza Se en las artes plásticas Pero es la interdisciplina Lo que hace Que el creador Específicamente En la disciplina Que sea Tiene la posibilidad De estimularse Y crear Mucho más Querido Bernardo Bienvenido A la Universidad De las Américas Puebla Te agradecemos muchísimo Tu presencia Hoy aquí Estamos muy entusiasmados Con recibirte Y escuchar Tu ponencia Gracias por estar aquí Querido Bernardo Y adelante Por favor Moisés Muchísimas gracias Por estas Muy amables Palabras tuyas Y ahora sí Es una pena Que las conferencias Ahora estamos En virtual Pero habrá que En algún momento Hacerla Otra vez en presencial Y después podemos Ir a tomar un mole O Con algunos tequilas También Pues bueno Muchísimas gracias Por la invitación Quisiera agradecer Bueno claro Que a Moisés También a toda La Udla Y después me llamó Mucho la atención La presentación De Perla Donde habla De Wiggenstein Bueno Wiggenstein Uno de mis Autores Favoritos Con su libro El Tácter Tudor 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 Y además Un filósofo Algo especial Porque también Estuvo trabajando De arquitecto Y diseñó Y construyó La casa Para su hermana En Viena Una casa Donde la matemática Y la proporción Es sumamente Importante Y donde en algún momento Mandó demoler Una loza Porque no era Aceptable Porque estaba Tres centímetros Abajo De lo que debía De estar Entonces Esos tres centímetros Hicieron que fuera Totalmente inviable Y la mandó demoler Toda la loza Para poder tener Una casa Que tiene unas proporciones Muy interesantes Esa casa Ahora es la embajada Una embajada En Viena El tema Que Que Vamos El título De la plática Del siglo XVIII Al siglo XXI Y después El subtítulo Que de alguna manera Es De la piedra A la seda La levedad En la arquitectura Muestra Como los sistemas Constructivos Han ido Transformando La arquitectura Y son justamente Estos avances Tecnológicos Los que Hacen Las diferentes Etapas Cuando Pasamos De la arquitectura Románica A la arquitectura Gótica No fue una cosa De que cambiaran Los gustos Lo que cambió Fue Los conocimientos En matemáticas En resistencia Y tener nuevos sistemas Constructivos Que hacían Que las construcciones Pudieran Ser muchísimo Más Ligeras De la espesor Y del volumen Amplio Que tiene La arquitectura Romana Que la románica Tiene mucho De este De este volumen Pasamos Finalmente A lo gótico Donde es una estructura Mucho más Elástica Y donde Eso es posible Utilizar Muchísimo menos Material Y eso permite También la entrada De la luz Y todos estos Cambios La arquitectura Siempre Ha tenido Cambios Que tienen que ver Con los sistemas Constructivos La historia De la arquitectura Es más que una historia De estilos Es una historia De sistemas De sistemas Constructivos Y por otro lado La parte De la levedad Es mucho más Que únicamente Hablar de De ligereza Es por un lado Hablar de filosofía De cómo Estamos Construyendo De manera Muchísimo más Eficiente Mucho más Ligera Mucho más Con menos material Y obviamente Con muchísima Más transparencia Y los materiales Que tenemos Ahora Empezando Con el concreto Después por el acero Y el cristal Hace Que justamente Podamos hacer Una arquitectura Que parece En muchos casos Que está Que está Volando Donde Realmente Perdemos El peso De la piedra Para hacer Una arquitectura Sumamente Aérea Y por otro lado También es Un tema ético ¿No? Al hacer Que la arquitectura Sea más Ligera Hacemos Hacemos también Que sea Mucho más Económica Y asequible Para todo el mundo Porque al final Todos estamos Rodeados De arquitectura Y la arquitectura Con una escultura Un cuadro Uno decide Ir a verla La arquitectura Estamos Obligados A estar Dentro De la arquitectura O en las ciudades Rodeados De arquitectura Todo el medio ambiente En el que estamos Incluso el campo Está hecho Por la mano Por la mano Del hombre Y los arquitectos Tienen una huella Muy muy importante Bueno Ahora podemos empezar Voy a presentarles Cinco proyectos Donde pasaremos Rápidamente En condiciones Muy diferentes Tanto programáticas Como De época De dimensión Y de material Donde El lugar Es siempre Muy muy importante Para la arquitectura La arquitectura No es Como algo Que nos han ido Mostrando Tiendas Como McDonald's Que es una cosa Que se repite Y se pone De manera Sin importar El sitio La arquitectura Debe demostrar El sitio En el que Estamos construyendo Y debe Justamente Demostrar Y de hacerlo Que tenga muchísimo Más valor Gracias al Intervención Que estamos Haciendo Que es Siguiente Este fue Bueno En la ciudad De los libros Esto es En la ciudad De la Un edificio Muy importante Fue una colaboración Con Alejandro Sánchez Un colega Y nos convertimos En buenos amigos Siguiente Este Este mapa De 1700 Bueno Al final Del siglo 18 Muestra La ciudad De México En el centro Se ve El zócalo Donde estaba El parián La catedral Justamente Arriba Y Alta Afueras De la ciudad En el recuadro Rojo Tenemos Esta edificación Que es una edificación Que originalmente Se construyó En terrenos Pantanosos Rodeando a la ciudad Como la fábrica De tabaco Que eso La fábrica De tabaco Dependía De la corona De la corona Española Este edificio Un edificio De 173 metros Por 173 metros Un edificio Totalmente Simétrico Y Construido Por un Ingeniero Militar Y tiene Cualidades Muy muy Interesantes Ya que estaba Construido En los pantanos Decide Construir Un edificio En la parte baja Que son una serie De bóvedas Para aligerar El edificio Y el terreno Y encima De esto Le pone La planta principal Que es El edificio De la fábrica De tabaco Siguiente El edificio Pasa Por Muchísimos Diferentes Usos De fábrica De tabaco Pasó Como guarnición Armería Cárcel Aquí estuvo Preso Morelos Antes de que Lo fueran A fusilar A Ecatepec En la decena Trágica También tuvo Eventos En ese lugar Y como ven En esta foto También donde Reconocemos Nuevamente El Zócalo En la parte En la parte Superior Derecha Con la catedral Y La Alameda Que es la Parte arbolada Que está A cuatro cuadras Al norte Exactamente El terreno Que era El borde De la ciudad En medio De los pantanos Resulta Que ahora Está En el centro De la ciudad En una zona Totalmente Construida Siguiente El edificio No solo Es importante Por la arquitectura Sino también Por todos Los eventos Que le han Sucedido Con estas fotos Antiguas De principios Del siglo Pasado Siguiente El edificio El edificio Como ven Es un edificio Simétrico En ambas Direcciones Tiene una serie De patios Importantes Que se dedicaban A secar La hoja Del tabaco Y al final Son como Unos nueve O diez Patios De diferentes Tamaños El edificio Consta Con este Anillo Exterior Que tiene Estas crujías Estos muros Que ven Son muros De un metro De espesor En la cimentación Son de dos Metros De espesor Y son crujías Similares En los ochentas Bueno Se fue Utilizando Por diferentes Instituciones Y partes Del gobierno Y se fue Fraccionando Y no se entendía Cuando uno Entraba Ya que Diferentes Instituciones Lo utilizaban Entonces No se llegaba A entender Cómo funcionaba El edificio Entonces Aquí fue Una cosa De empezar A ordenar Entonces Y había Habido Una intervención De Abraham Zagrudovsky En el Ochenta y seis Que cubrió Los patios Y sacó La actividad De las crujías Hacia el patio Aquí Entonces Tenemos El edificio Original Con una serie De Alteraciones Y de chipotes Que le habían salido Durante los últimos Doscientos años Y Una de ellas Había sido La intervención Importante Que le había hecho Abraham Zagrudovsky Aquí fuimos Acomodando Las cosas Por colores Entonces Para poder tener Las bibliotecas De autor Que el gobierno Mexicano Compró Que se iba La Monsiváis Y otras Y teatros Que ya había un teatro Pero mejorarlo Biblioteca infantil Utilizada De manera Importantísima Por los vecinos La puerta De acervo Una parte De biblioteca Para que también Los vecinos Pudieran utilizar Esos libros El centro De la imagen Que es el Volumen Gris Que está a la derecha Que eso fue realizado Por Isaac Broil La parte De oficinas Administrativas Y parte De galerías Y la idea También es que Cada patio Tuviera una vocación El edificio Tiene la entrada En la parte superior Que es la Entrada Del lado norte Y la parte baja Es la entrada Sur Que queda muy cerca De la estación Del metro Siguiente El edificio En estas intervenciones Había tenido La fachada Alterada Estaba utilizando Repellados De cemento Entonces decidimos Retirar Todo el material Volver a hacerlo Con cal Como se hacía En el siglo XVIII Con pigmentos Que es este Pigmento rojo Y después Todo el pisos Tanto exterior Como interior Habían ido Colocándose No de manera Continua El edificio En los 200 años Ha tenido Un hundimiento De aproximadamente 60 centímetros Pero como son 170 metros De longitud Prácticamente Era Invisible Pero entonces Le pusimos Un piso Que es como Una topografía De lava De piedra volcánica Que nos permitía Tomar estos 60 centímetros De diferencia En los hundimientos Además del metro Y medio Que el edificio Se sumió Debido obviamente Al peso Y a los 200 200 años Entonces bueno Es la fachada Justamente Del lado Del lado norte Justamente Donde está El monumento De De Morelos Siguiente Desaltaste Este 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 es un El patio De la entrada Había sido Alterado Tenía esta Esta cubierta Este patio Cubierto Y Siguiente Y lo convertimos En Este fue el patio Como quedó Que lo volvimos A dejar abierto Volvimos A tener un criterio De color Para poder ubicar A la gente Que toda la Crujía exterior Perimetral Es roja Y todos los elementos Centrales Son blancos Entonces un poco Es como un rabanito Donde uno sabe Muy bien Cuál es la crujía Donde está la piel Siguiente Este es otro De los patios Aquí con la intervención De Abraham Con estas columnas Y con esta bóveda De policarbonato Que había envejecido Pues sumamente mal Al fondo Podrán ver Una serie de escalones También Entonces Eso fue parte De los escalones Que retiramos Siguiente Quitamos esta bóveda Dejamos otra vez Que el edificio Respirara Porque todos estos Elementos Que lo iban cubriendo Iban maltratando Y se condensaba La humedad Y cambiaba El microclima Dentro del edificio Siguiente Este es otro De los patios Como ven La situación No era la más ordenada Ni la más cuidada Siguiente Los cuatro patios principales Tienen esta estructura Que colocó Abraham Las armaduras Las armaduras Permitían La entrada De luz Al inicio Después Empezó a haber Problemas De goteras Por todas partes Entonces finalmente Se cubrieron Todos estos domos Porque abajo Parecía Regadera Y además Estaban todos los acervos En este espacio Entonces se fue cubriendo Los domos Entonces se convierten Los patios En lugares Sumamente Oscuros Y se puede ver La zapata Que detiene Las cuatro columnas Centrales Donde se ve Al centro Esa pequeña Plataforma Cuadrada Siguiente Aquí lo que Rehicimos Es tapar Ese escalón Volver a recuperar Los domos Entonces tuvimos acceso A los archivos Y a los planos De Abraham Que los tenía La UNAM Para ver Qué problemas Habían hecho Que tuvieran goteras Por todos lados Y volver A tener Otra vez La armadura Con iluminación Natural Para justamente Que el patio Sea mucho más Mucho más ligero Aquí pueden ver Que el muro De la derecha Es blanco Eso quiere decir Que es un muro En el centro Del edificio Y los del fondo Y lado izquierdo Que son rojos Es la crujía La crujía Perimental Siguiente Todos los materiales Del piso Es esta lava Donde incluso Las bancas Son del mismo Del mismo material Siguiente Este es el espacio Central Lo que había sido El cernidor Donde se había Construido Esta estructura Que era un poco Excesiva Porque eran Todas estas columnas Dobles Con los zapatos Estos de concreto En la parte de abajo Donde estaban Los archiveros Para encontrar Un libro Ahora eso Ya totalmente Inoperante Y no sirve Y toda esta gimnasia Estructural De dobles columnas Y de estructura Muy muy pesada Tenía la oficina Del director Y del subdirector O sea Todo esto Eran únicamente Para tener Dos oficinas En la parte superior Siguiente Entonces aquí Lo que pasó Invité a Este amigo A Jan Hendricks Que ustedes también Han tenido contacto Con él Para realizar Una escultura Entonces aquí Jan tomó La hoja Del tabaco Ya que es El origen Del edificio Y a partir De eso De hacer Una escultura Que iba a estar Justamente En el centro De todo El edificio Siguiente Aquí está La escultura Es una pieza En el centro Geométrico Una pieza De tres toneladas Donde están Estas hojas De tabaco Que están Suspendidas Y justamente En las cuatro direcciones Tenemos los patios Que se abrieron Todos Y en este espacio Central Ahora se hacen Cocteles Y bueno Ahora con la pandemia Es un poco difícil Pero bueno Premiaciones Conciertos Siguiente Que este es El espacio Central Donde Aquí es donde Estaban estas Columnas dobles Y estaban los Archiveros Siguiente La biblioteca Infantil También La rehicimos Todas Se amplió Más o menos Al triple Rehicimos Una nueva colección De libros Mucho más Contemporáneos Y también Algo importante Fue la colaboración De artistas Entonces aquí Magali Lara Le pedimos Una colaboración Entonces ella Hizo los Cuadros En la En la pared Pero lo que En esta biblioteca Para los niños Más pequeños Lo que Magali Decía es Los niños No van a estar Viendo la pared Lo que están Es a gatas En el piso Entonces yo quisiera Intervenir El piso Que el piso Fuera también Parte del arte Entonces aquí Fue complicado Justamente por una De las leyes De adquisiciones De arte Donde si uno Está caminando Encima del cuadro No es tan fácil Para que lo pueda Adquirir el gobierno Federal Siguiente Los muebles También seleccionamos Muebles de tamaño De niños Aquí Una torre Al fondo Para que los niños Tengan también Puedan escalar Y tengan también Otra visión Desde otra altura Y aquí también Otra pieza De Magali Siguiente El teatro El teatro Es un teatro Donde el público Es de manera importante Local Los vecinos Pero también Los técnicos Son los vecinos Y en muchas ocasiones También los actores Son también los vecinos Entonces necesitamos Un teatro Que fuera Muy sencillo De operar Donde La parte mecánica Y demás Fuera sumamente sencilla Para gente Que no sea técnica Que lo pudieran Empliar Siguiente Este es el El vestíbulo Del teatro Entonces aquí también Un cuadro grande Al lado izquierdo Que es de Doctor Lacra Esta era La oficina De Vasconcelos Entonces Él Ponía su escritorio Al fondo Y veía Tenía toda Una perspectiva Sumamente larga Para poder Revisar Quien lo venía A ver Y aquí Una de las cosas Que intentamos hacer Es que el mural Del Lacra Estuviera pintado Sobre la pared Del edificio Y además Justamente Habiendo sido Las oficinas De Vasconcelos Que es el que Permitió Que el muralismo Mexicano Iniciara Al siglo pasado Y aquí ahora Con los cambios De las leyes Ahora resulta Que lo que hizo O pudo hacer Vasconcelos Con Diego Rivera Y Orozco Fuera ahora Totalmente imposible Por razones legales Entonces El mural Acabó estiendo En un bastidor Sumamente grande Y Doctor Lacra No sé si conocen Ustedes El trabajo De Lacra Él empezó Siendo tatuador Entonces Cobraba Por centímetro cuadrado Entonces Aquí cuando lo llamamos Oye Tenemos una pared Donde queremos Que hagas una pieza De 23 metros Por 4 Pero esos son Muchos centímetros cuadrados Sí, sí Son muchísimos Centímetros cuadrados Siguiente La Teníamos Originalmente Dos tiendas Dos librerías Entonces También Pequeñitas Entonces También las ampliamos Y aquí lo que quisimos Es que este espacio Te envuelva ¿No? Tener los libreros De piso a techo En el piso También tienes libreros Y en el techo Entonces Estás totalmente Envuelto En libros Y para que el espacio Que es muy angosto Se vea todavía más largo En el fondo Tiene un espejo Y por eso El espacio Se ve Mucho más largo De lo que realmente es Porque las dos personas Que vemos Es el reflejo De la misma Siguiente Después El gobierno federal Adquirió Junto con la biblioteca Nocivayla De Antonio Castro Leal Que fue El rector más joven Que ha tenido La UNAM Siguiente Y para Son 50 mil libros Tuve la suerte De poder visitar La casa de Castro Leal Que está en Coyoacán Que todavía existía Aquí está Parte de la De la casa La recámara principal Se había incendiado Entonces Parte de los libros Se habían ahumado Y acomodaba Su biblioteca Más que por temas Por países Entonces En un lado Tenía literatura En español O literatura En inglés O en alemán O en francés Y él dormía Con la parte francesa Siguiente Aquí las dos crujías Siguiente 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 Los muros Están protegidos No los podíamos tocar Entonces quisimos tomar Esta idea De la biblioteca Que él tenía En madera oscura Para tener Todos sus libros Pero hacer que Este edificio Sumamente pesado Del 18 La intervención Del siglo XXI Sea una intervención Que cuelga Donde los pasillos Son en cristal Los tensores Son en acero inoxidable Y donde tenemos Esta serie De Aquí tenemos 1500 metros De entrepaños Solamente en esta biblioteca Para poder Recibir los 50 mil ejemplares Están todos iluminados Para que Lo principal De la biblioteca Son los libros Son La liberación De los De los libros Que tiene Y todo el mobiliario Es todo blanco Justamente Siendo un espacio Pues un poco limitado Y con poca iluminación Siguiente Natural Los muebles Perpendiculares Son donde están Las ediciones Autografiadas A Castro Leal Entonces Aquí todos los libros Que le dedicaban Castro Leal También fue Director De Bellas Artes Él terminó El edificio De Bellas Artes Justamente Y fue Un escritor Muy prolífico Donde hizo Muchísimas Ediciones De Literatura Siguiente Siguiente Incluso La escalera Es de cristal También los barandales De acero inoxidable Dice Tuvimos la suerte No solo Hacer la ptitra Sino también El mobiliario Entonces aquí Están las sillas Las mesas Las escaleras Siguiente 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 Y aquí Este contraste Entre la arquitectura Sumamente Pesada De piedra Y estos elementos Sumamente esbeltos De inoxidable Y de cristal Siguiente Siguiente La silla Siguiente Y al final Esta silla Es el elemento Estructural Este redondo De inoxidable Es como un espagueti Se convierte en el brazo En la parte de atrás La pata de adelante En el brazo En el respaldo Y como con un solo espagueti De inoxidable Podemos hacer una silla Siguiente La mesita La mesita Que es también Con una serie Redondos Siguiente Este es un proyecto Muy diferente Esta es una casa En la ciudad De Guadalajara Siguiente Entonces aquí Hicimos Estamos en una pequeña Colina Viendo hacia un parque Siguiente Aquí lo que hicimos Es romper El programa arquitectónico Siempre las casas Son monolíticas Y tenemos Una parte privada Una parte más pública Pero siempre En el mismo volumen Aquí lo que hicimos Es empezar a cortar Este programa Y dividirlo Entonces hicimos Aquí una serie De bandas En la parte superior Es un jardín de grava Después viene La parte privada De las habitaciones Después un jardín Otra banda De jardín Y después una banda De terraza Con la alberca Y el siguiente Y después El siguiente nivel Es un volumen Perpendicular Lo que nos permite Utilizar El techo De las recámaras Con una sala Y un comedor Con un clima maravilloso Que es el de Guadalajara Y tener ahí La sala comedor Entonces toda la parte Pública está arriba Es de este volumen Perpendicular Sobre del otro Volumen Cortar la casa En dos Siguiente Siguiente La casa La construimos En un día Entonces teníamos Estas armaduras Que están en el piso Llegó en la mañana Esta grúa De 90 toneladas Siguiente 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 Y al final del día Ya teníamos la casa La casa terminada Faltaban algunos detalles Poner alguna ventana Poner un poco de piso Y un baño Pero realmente La casa la teníamos Construida En un solo día Ya después Ya de haber puesto Los cristales Y algunos muros Tenemos ya la casa La casa se cierra Hacia la calle Tenemos este volado De 12 metros Que vuela Sin ningún apoyo Y además Lo que quisimos Resaltar Es que este volumen Ciego hacia la calle Es el material Más pesado Que tenemos Que es el mármol Travertino Entonces tener Un volumen Que vuela 12 metros En el material Más pesado El volumen De madera Nos permite Esconder la puerta Y se convierte En el techo Haciendo un deck Sobre las recámaras Y después La paleta De materiales Es sumamente Limitada Tenemos un concreto Pero un concreto Donde envolvimos La cimbra de madera Con una tela De lino Para que cuando Descimbráramos Tuviéramos El dibujo De lino En el concreto Y sea un concreto Que uno pudiera Acariciar Y tocar Y la mina Esmaltada Son los cuatro Materiales Que utilizamos Bueno, a ver Cinco con el cristal Siguiente Hacia la vista Es toda abierta Tanto las habitaciones Como la parte De la sala Y la biblioteca Siguiente Siguiente Aquí podemos Ver desde la alberca El volumen Es de los Doce metros Volados Siguiente Aquí otra vez El volumen Que se extruye Del otro volumen Perpendicular Siguiente Siguiente Y después En la intersección De los dos volúmenes Tenemos El vestíbulo De la casa Que nos permite Subir al comedor Y a la sala Inundamos Casi todo El vestíbulo Con este espejo De agua Y pasa algo curioso Tenemos tres centímetros Entre la capa superior Del agua Y el manguete De aluminio Y algo que no habíamos Planeado Es que cuando Empieza a haber Una ligera brisa La superficie Del agua Se arruga Y estas mismas Arrugadas Del agua Se meten Dentro de la casa Tenemos un domo En la parte superior Entonces Luce enital Y a partir de eso Todo el vestíbulo Empieza a vibrar Con esta La iluminación De esta Del espejo De agua Siguiente El mismo piso Se convierte En la pared Siguiente Incluso el piso Del comedor También es de cristal Y aquí tenemos La vista Hacia el bosque Que está enfrente Y en la ventana Del fondo Recortamos En esmerilado Para tapar A los vecinos Y nada más Tener la vista Hacia Hacia el parque Siguiente Al mismo tiempo Que estamos trabajando En proyectos arquitectónicos Para mí ha sido Muy importante Trabajar también En diseño industrial Entonces Aquí es Este ejercicio De Cómo Mantener Un plano horizontal A 72 centímetros De altura Pero sin patas Entonces Con una sola pata Una serie De tensores De acero inoxidable Que lo detienen Con esta uña Y lo mantienen En este equilibrio Siguiente O esta silla Que aquí estamos Aprovechando Una grandísima Ventaja Que tenemos en México Por un lado La parte maquinada Del acero inoxidable Y por otro lado La artesanía Que en México Tenemos las dos posibilidades De estar haciendo Pues el tejido Del mimbre Que en muchos países Eso ya es imposible Y otra vez La idea esta Del espagueti Del brazo Que se convierte En pata Y que con un espagueti Largo Hacemos una silla Siguiente Este es un sillón En cantilíber Entonces antes de tejerse Ni siquiera se entiende Que es un sillón Y después se teje En esta tira De PVC Translúcido Siguiente O esta tumbona Para estar al lado De la alberca Siguiente Y también la vajilla Entonces la vajilla Inició primero Con la taza de exprés Una taza muy pequeña A mí me gusta El exprés Que sea muy cargado Muy restrito Muy corto Entonces Una tacita muy muy pequeña Que es tan pequeña Que no hay espacio Para meter el dedo En el asa Entonces es Este elemento vertical Y a partir de eso Saldieron las jarras Los platos Y todo el resto De la vajilla Siguiente Las manijas Entonces también Cómo tener unas manijas Extremadamente sencillas Pero al mismo tiempo Contemporáneas Con algún detalle Al final Tiene este elemento Como una T Que se mete Y un redondito Recortado En la parte superior Y es una manija Muy muy sencilla Siguiente Una mecedora Que es un tipo de mueble Que no se Han diseñado muchos De manera contemporánea Entonces es una placa De acero inoxidable Cómo se corta Y se jala Para poder hacer Que se haga El brazo O el asiento Siguiente Percheros Entonces aquí es Madera tropical Con un elemento Fundido En bronce Siguiente Una mesa Una mesa Es una mesa También con tres patas Muy muy esbeltas Y la idea es Otra vez Esta estrella Que está en el centro Detenida por estas Ligas de acero inoxidable Que le dan Muchísima estabilidad Y agarra Y permite Tener mucho Mucho peso Mucha carga Siguiente Otra silla Muy similar A la que ya vimos Siguiente Silla inoxidable Con aluminio Entonces aquí también Como el brazo Detiene el respaldo Y el respaldo Detiene el brazo Siguiente Y también los vasos Entonces aquí Son brazos Soplados a mano Entonces Descubrimos En la fabricación De que El costo del vaso Depende de la cantidad De material Que se haga Siendo el vaso Cada vez más grueso Es más caro Y un vaso Lo más esbelto posible Entonces dijimos Para que el vaso Sea de menos De un milímetro De espesor Lo que necesitamos Es una forma Que le permita Tener Muchísima más resistencia Tanto abajo Como en el lateral Con esta Estas panzas Que le salen Y además Acaba siendo Muy cómodo En la mano Entonces está El vaso tequilero Que es el pequeñito El del vino El del agua Y el del agua De Jamaica Y además Cuando los tenemos En la mesa Que están siempre Del mismo tamaño Chocan Panza contra panza Y no logran Tocar la parte de arriba Que es la parte de arriba Que se protege Siguiente Aquí ahora vamos a pasar A un proyecto Totalmente diferente Ahora es un proyecto Urbano Como el que Bueno Que mencionó Justamente Moisés Siguiente Mazarique es la calle Comercial Más importante De América Latina Uno se imagina Que la calle Es totalmente recta Y cuando vemos Aquí el origen Que era el acceso Para llegar A una hacienda Vemos que no está Tan derecha Como parece La calle La calle de Campos Elíseos Sigue la forma Del río Que vemos A la izquierda Y después Bueno Vemos la calle De Horacio Y Homero Y Ejército Nacional Que se ven En la parte En la parte superior En medio De estos Campos De maíz Siguiente La calle Que mide 3.2 kilómetros Estaba en sumamente Mal estado Cada tienda Había hecho Un muestrario De lo que Cada quien Veía En su material Teníamos subidos En las banquetas 500 coches Entonces Era sumamente Peligroso Porque uno iba Caminando Y lo atropellaban Porque uno se echaban En reversa Y demás Eso también Hacía que la gente No pudiera Ver las vitrinas De la tienda Como ven El estado Era lamentable De la calle De las banquetas Todo estaba Era muy difícil De transitar Siguiente En algunas zonas Los restaurantes También habían invadido La banqueta Entonces No se podía Pasar Teníamos casi Que bajar Al arroyo vehicular Siguiente Y en algunos casos Como veremos No había lugar Por dentro Entonces Estaba entre Entre los mariachis Las sillas Las mesas Los menús Y demás No se podía Caminar Siguiente Estudiantinas Y la idea Era No solo Arreglar Todo eso Ampliar Ligeramente La banqueta Reduciendo Ligeramente Los dos Carrioles Pero manteniendo Los dos Vamos a quitar Quitar toda La parte De cables Rediseñar Bueno Banquetas Guarniciones No permitir Que los coches Los 500 coches Se suban Bancas Semáforos Siguiente Vegetación Vegetación Aquí estamos Aquí estamos en proceso Ya muy avanzado Aquí todavía faltaba De quitar Algunos cables La obra Duró año y medio Y la parte De los cables Para realmente Bajarlos Acabó durando Un año Un año más Siguiente Siguiente La calle Entonces quedó Muchísimo Más Más limpia No hay Un solo escalón Entonces los tres Kilómetros Uno puede transitar Sin ningún escalón Entonces aparecieron Gente en sillas De ruedas Gente Carrícolas Y la gente Que finalmente Hay una calle Donde sí Se puede transitar Incluso cuando son Gente Gente mayor Siguiente Rehicimos Toda la vegetación Los volardos Para que los coches No se No se suban A la banqueta Porque los La banqueta La guarnición Es de 12 centímetros Pero justo En las esquinas La calle se sube Para estar justo Al nivel Siguiente Y diseñamos Las bancas Las luces Siguiente Las bancas Las decidimos Poner al revés Para que las bancas Estuvieran viendo Hacia la gente Que está caminando Dándole el espacio De espalda A los coches Y los carriles De coches Los hicimos Ligeramente Más angostos Y eso hace Que la velocidad De los coches Sea menor Entre más ancho Es el carril Más rápido Uno puede ir El carril Al ser más angosto Baja la velocidad Entonces aquí La idea Es que los coches Fueran a 20 kilómetros Por hora Finalmente La señalización No se pusieron De acuerdo Y pusieron Que sea de 30 Cuando estaba diseñado Para hacer en 20 Siguiente 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 Hasta la iluminación Los postes Wi-Fi Toda la calle Tiene Wi-Fi Siguiente Las bancas Siguiente Siguiente Ahora vamos a pasar Al penúltimo Proyecto Este es Un centro comunitario Que está en Tepic Pero en la sierra Un lugar Que fue afectado Por las lluvias Torrenciales De ciclones Y demás Es un poblado Muy pequeño Y además Está muy alejado En la sierra Para la tienda Más cercana Para comprar cemento O lo que sea Está a prácticamente Tres o cuatro horas Entonces El ir y regresar Toma prácticamente Todo el día Entonces lidera Cómo hacer Este edificio Con materiales Lo más locales Posibles Siguiente Aquí está El lugar Siguiente Lo que encontramos Es que Localmente Se fabricaban Tabiques O sea La comunidad Fabrica Tabiques Entonces decidimos Hacer todo el edificio En el tabique local Entonces todos los muros Y las bóvedas Son también En el tabique Para traer El mínimo De material Externo A lo que ellos Producen Y el programa Que teníamos De consultorios Como comedor Comunitario Y demás Cada uno Es un espacio Que tiene una bóveda Y el tamaño Depende justamente El consultorio médico Pues es más pequeño El otro es más ancho Entonces cada una De las bóvedas Responde justamente A este tamaño De ancho Siguiente Aquí es desde la parte De arriba Entonces la calle En la parte de abajo Es ancha Formamos Este patio Donde tenemos Este árbol Y a partir de ahí Ya reducimos El ancho De la calle Y tenemos Un acceso Que llega justamente Desde la plaza Y después tenemos El espacio central Y las bóvedas Funcionan De lado a lado Tenemos una ventilación Natural Cruzada También que acaba Funcionando De manera De manera muy buena En un clima Que siempre es Caliente y húmedo Siguiente Aquí desde la La plaza La plaza Ahí donde está La entrada principal A la derecha Siguiente Siguiente Y la calle central Donde estas bóvedas De tabique Empiezan a salirse Un poco Con esta curva Y también la cancelería También era Como no tener Que conseguir Aluminio Y poder hacerla Con piezas Muy sencillas De manera de pino Y con cristales Y que sea Muy sencilla De hacer Y que no requiera El de estar Trayendo material De otra parte Siguiente 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 Aquí este es El comedor comunitario Entonces tiene Ventilación Por los dos lados Y aquí se llena De mesas Todos los días Y les dan de comer A todos los que Llegan A veces En horarios Diferentes Niños Y después Adultos Siguiente Con este patio También un poco Sombreado También que es Muy agradable Siguiente Este es el último Proyecto que les voy a enseñar Este es un proyecto En la India Siguiente Entonces aquí Fue un periodo Donde México Estuvo Intentando Tener mucha presencia Internacional Entonces El FONCA En lo que es ahora La Secretaría De Cultura Me pidió Primero Un pabellón Para la feria De libro En París Donde México Era invitado De honor Entonces hice Ese pabellón Con 200 mil Visitantes Después México Era otra vez El invitado De honor En la En la feria En Colombia Que es una feria Muy muy grande Entonces ahí Hice otro pabellón Que era más grande Era un pabellón De un par de miles De metros cuadrados Y después México Fue también El invitado De honor En la feria De Calcuta Que es una feria Enorme En exterior En la ciudad De Calcuta Entonces aquí Empezamos a trabajar Con las autoridades Locales Y algo de lo que Nos empezaban a hacer Es que nos empezaba A pesar de ser El invitado De honor Nos empezaban A dosar A otros pabellones A otros edificios Entonces Una solución Fue decirles No, no Somos invitado De honor Y además Vamos a hacer Un pabellón redondo No se nos puede Adosar nada Entonces ahí Hicimos una investigación Donde estuvimos Descubriendo Que teníamos Arquitectura redonda Durante todas las épocas Como mencionaba Ahora Moisés Desde la época Precolombina La parte colonial Y obviamente Ahora en la parte Moderna Contemporánea Entonces dijimos Vamos a hacer Un pabellón redondo Donde tenemos Un poco más de espacio Después yo había tenido La suerte De haber ya conocido La India Y había comentarios Que estás En algún coctel Con los indios Platicando Y dicen Ah mira El señor es De México Y dicen Ah sí Y me dicen Que ahí cerca Está Moscú Entonces La parte De geografía No era No era el fuerte De muchos indios Entonces Ahí decidimos En el patio Hacer un patio redondo Con un mapamundi Donde podíamos mostrar La ubicación De la India La ubicación De México Estamos al mismo Meridiano Más o menos Los dos países De una forma Muy similar Triangular De un tamaño Muy similar Nosotros tenemos Aproximadamente Dos millones De kilómetros cuadrados Ellos tienen 3.2 En población Sí Ellos tienen Muchísima más Población Que nosotros También En tradiciones Culturales También Somos muy similares Nosotros tenemos Alrededor de 60 y tantos Idiomas En el país Algo similar A los indios Siguiente Siguiente El pabellón Lo estuvimos construyendo Como en una semana Entonces seleccioné Bambú Siguiente Un bambú verde Muy derecho Que es este Que están viendo aquí Siguiente El sistema Constructivo Es muy sencillo Son estas cuerdas Siguiente Y esto Con el serrucho Y el martillo Construimos todo El pabellón Siguiente Entonces empezó A construir Este entramado De bambú Siguiente Y la Todo el Bueno Todo el pabellón Es de seda Tanto los techos Como los muros Son de seda Entonces aquí Está nuestro sastre Haciendo El patrón Para nuestros Plafones Siguiente Y aquí Estamos empezando A colgar El falso Plafón Siguiente En una De los lados Hay una serie De oficinas Para que la gente Pudiera descansar Porque son agotadoras Estas exposiciones En la parte del centro El patio Lo crecimos A 12 metros Para poder tener Otro color Diferente Corinta Verán Siguiente Estuvimos trabajando Día y noche Todos los Bueno Todo el pabellón Está hecho En bambú Pero también Las escaleras Y demás Todo se fabricaba Con el mismo material Siguiente Aquí nuestro pintor Entonces aquí en México Tenemos una altísima Mano Mano de obra Y allá el pintor Con la mano Pintaba La superficie De los libreros Y los muebles Que tienen No usaba brocha Siguiente Aquí está el plafón Tiene una serie Contraventeos Los montañas De cera roja Son las paredes Que van ahorita A poner En el parte central Tenemos estos Pendones azules Que la idea Es que hunden Y algo que Para mí era fundamental Era Muchas veces Cuando hacemos Arquitectura efímera Tratamos de que parezca Como si fuera Una arquitectura Que va a durar Cien años Aquí lo que me interesaba Era hacer Arquitectura efímera Que parezca efímera Es algo que llegó Se construyó Estará presentable Durante un par de semanas O usable Durante un par de semanas Y se desarma Y aprovechar Esta condición De lo efímero Y que sea Una parte importante Del pabellón Siguiente Nosotros habíamos hecho Toda la parte Del mapamundi En computadora Pensando que se iba A imprimir Y resultó que no Que se pusieron Una serie de petates Y se empezó A dibujar El mapa Como ven Que fue Una aventura Sensacional Siguiente Y empezaban A pasar cosas raras Los grandes lagos Se habían desplazado Un poco Hacia abajo Florida Se desinfló Un poco Siguiente Resulta Que recuperamos Texas Aquí Aquí con Con el mapa Baja California Si sufrió Un poco Y ya no En lugar de ser Un brazo Completo Ya tenía Como intermitencias Siguiente Y después Hicimos Más denso Ya que estaba Se empezaron A quitar Entonces aquí Ya ven La ligereza De estos pendones Que flotaban Y mostraban Lo efímero Y la otra cosa Interesante Con el patio Central También Todo el calor Salía por ahí Y era Y teníamos Un microclima Sumamente Sumamente Agradable Y de estas cosas Interesantísimas O curiosas En México Tenemos una Tradición enorme De patios Cuando llegaban Los indios Llegaban Ah miren Son los únicos Que han acabado Ustedes Su pabellón Entonces Entraban Y decían Ah no Aquí hay un hoyo No, no es un hoyo Es un patio Ellos pensaban Que no habíamos Terminado Que habíamos dejado Un hoyo En medio Siguiente Cuando estábamos En el proceso De construcción Que fue muy veloz Se nos acercaban Y decían Oiga Usted no sabe Cuánto son Mucha gente Porque va a venir Mucha gente Van a Abrir con la navaja Y van a entrar Por las paredes ¿Cómo? Entonces Fuimos a conseguir Estas plantas carnívoras Entonces rodeamos El pabellón De plantas carnívoras Y después Le pusimos el nombre De México Y en los diferentes Idiomas Que hablan En la India Y los pendones En la parte superior Escrito en español Siguiente Los pabellones De nuestros vecinos Estados Unidos Con este templo De esponja Griega Y después El castillo Es Alemania Y el siguiente Que parece Una tienda Oxxo Ese es el pabellón Es el pabellón De Inglaterra Siguiente Aquí colaboramos Con un artista Benzabé Romero Que también Ustedes Bien conocen Entonces Esculpió Estas llantas Y después Estos libros Que estaban puestos Para hacer Estos tótem Estos elementos Verticales Que están en la entrada Y que acompañan El pabellón Siguiente En la iluminación Hicimos de diferente La parte roja Es una Se convierte El pabellón De una linterna Urbana Dentro de toda la feria Con una iluminación Cálida Y la parte De los pendones Azules Con iluminación Fría Para que se vea También de muy lejos Siguiente Como de noche Como se ve El patio Siguiente Siguiente Después Los escritores mexicanos Que nos acompañaron Lo que era Lo importante Eran los escritores Entonces Lo que hice Es que La iluminación Las luminarias Sean estas bufandas De seda Con la foto De cada uno De ellos Que colgaba Entonces Un tubo de neón Y esta Esta foto De ellos Y la idea Al final De la feria Descolgar la lámpara Y regalarle A cada quien Su bufanda Con su cara Siguiente Siguiente Aquí llegó Y empezó a llegar El público Siguiente Llevamos también Música Que fue un exitazo Porque ellos No están tan acostumbrados A tener Música En los pabellones Siguiente Y empezó a llegar Una cantidad de gente Que no lo creíamos Al final Acabaron entrando Un poco más De dos millones De personas En diez días Entonces Si efectivamente Como se habían dicho No sabíamos Cuánto era Mucha Mucha gente Siguiente Bueno pues Muchísimas gracias Esto es Los cinco proyectos Que tenía Para mostrarles La arquitectura Es un trabajo De colaboración Entonces a mí me toca Ahora presentarlo Pero es un trabajo De colaboración De muchísima Muchísima gente Y no solo de arquitectos También de ingenieros De diseñadores Y de muchas otras Disciplinas Y pues Esto Muchísimas Muchísimas gracias No sé si haya Algunas Preguntas Muchísimas gracias Maestro Bernardo Por su maravillosa Presentación Y por compartir Sus trabajos Y no solo Los trabajos Sino las experiencias Que adquirió En este tiempo Y bueno Sí A continuación Vamos a pasar A la sesión De preguntas Y respuestas Quisiera primero Presentar Al maestro Érico Marca Marena Profesor De la licenciatura En arquitectura Quien abrirá Esta sesión Con una primera Pregunta Adelante Maestro Érico Ya puedo Ya me escuchan ¿Verdad? Ya te escuchamos Si es que no me podía Desmutear Disculpa Pues muchas gracias Por la presentación Doctor Con vestimiento A mí me Me intrigó Mucho La Cómo tituló La plática De la piedra A la seda Y cómo iba La secuencia De las obras Presentada Primero por esta Estructura Pues Monolítica Gigantesca De la ciudadela La ciudad De los libros Y a partir Del mosaico Anterior De varias obras Que había presentado Yo me imaginaba Que quizá Terminaría Con las oficinas De Televisa Que están ahí Muy cerca Y lo asocia Un poco Con este comentario Que hizo De la transición Del románico Al gótico Cómo nuevas técnicas Producen Nuevas formas De construir Y bueno Pues si La ciudadela Es esta ciudad De los libros Y parte De el tema De esos primeros Brincos De entre Obras Fue Nuevos materiales Y impresiones Y impresiones Espaciales Más ligeras Me preguntaba Cómo habrá sido Para usted Y su despacho Haber considerado La tecnología Necesaria Para la Radiotransmisión En el caso De las oficinas De Televisa En términos De su Conexión Con la Arquitectura Qué reto Se significó O si O si considera Que algo De estas nuevas Tecnologías Pueden tener Alguna intersección En cuanto a Nuevas posibilidades Para nuestra disciplina Gracias Mire El edificio De Televisa Es al final Un edificio Que tiene Muchísimos programas Entonces bueno Había sido La ubicación Donde estaba El edificio Que se cayó En el sismo Del 87 Entonces Había sido Este triángulo Que estaba Un poco ahí Abandonado Y entonces El programa En la planta baja Es esencialmente Estacionamiento Después tenemos Un siguiente nivel De oficinas Que son desde Dentistas Ginecólogos La caja Y todo tipo De servicios Digamos A todos los empleados De Televisa Y en la parte De arriba Es una cafetería Que al final Es una cafetería Gigantesca Sonda de mil Comidas al día Entonces Era un poco Es esta cosa Industrial De cómo hacer Que uno pueda Alimentar a nueve mil Personas al día Entonces casi Por un lado Entran vacas Y por el otro lado Van saliendo Las hamburguesas Las ollas De la sopa Son jacuzzis Donde se hace La sopa Y donde poder Tener En condiciones Prácticamente Como de laboratorio A la gente Comiendo ahí Porque si uno Envenena A los nueve mil Uno se queda Sin la posibilidad De poder trabajar Durante varios días En la empresa Y después En la parte superior Es una estructura Que fue Compleja En su momento Porque es Un cono Elíptico Que empieza En pequeño Y se va haciendo Grande Entonces En esa época Todavía estábamos Trabajando Mucho a mano Fue el cambio A computadora Y después De estar trabajando Durante más de seis meses Para poder diseñar Cada una De las formas De los Trapezoides Que tiene la cubierta Descubrimos Que de manera natural Si hacíamos Elipses Matemáticas Teníamos doble Curbatura Entonces tuvimos Que empezar a cambiar Que la primera Y la última Elipses Si son matemáticas Las reunimos Con líneas rectas Para poder tener Un volumen Más sencillo Con una sola Curbatura Entonces Si en su momento Fue muy revolucionario Ganó el premio En Miss Van Der Rohe De toda América De toda América Latina Y son de los Procesos Que se han ido Mejorando Y que alimentan A todos los arquitectos Para poder hacer Edificios Cada vez más Contemporáneos Pero en su momento Si fue Un parte luz Pero Lo malo es que Para dar una conferencia Hay que Limitar El número De proyectos Y es imposible Que te enseñe Todos los proyectos Que hemos elaborado Muchas gracias Maestro Bernardo Y pues bueno Adelante Ahora vamos a continuar Con las preguntas De nuestros estudiantes Que bueno Están muy emocionados De poder Interactuar con usted Comenzamos con René Vega Con la primera Pregunta Por favor Adelante René Recuerden Presentarse con su nombre Y la licenciatura ¿Ya me escuchan? Perdón Sí Original La primera Es porque Después de Casa de Guadalajara Decidió Darnos un poquito De diseño industrial ¿Por qué no Dejarlo hasta el último Después de esa parte De los pabellones? Porque a mí me parece Que pues fue como ¿Cómo decirlo? Como que esa parte Fue un par de aguas En presentación Entre la dureza Y después Pues empezar Con la licereza Y la otra Es ¿Por qué? También como usted decía Pues esas presentaciones Necesita Selejir Pues proyectos Específicos Mi pregunta ¿Por qué Dice esos proyectos Para presentarnos? Conociendo que Usted tiene una Pues muy extensa Variedad De proyectos A la fecha Que tuvimos Que investigar Y que me parecieron Muy interesantes Esos serían Pues Mis dos o tres Puntas Muchas gracias Mira Lo que Lo que siempre Bueno Para ir en orden ¿No? Tu primera Era por qué Puse los muebles En el primer edificio Y en el segundo Y no todos juntos Al final Para mí El mobiliario Y todos los objetos Son parte de las obras Para las que se hacen O sea Es integral El edificio Junto con la silla La mesa La vajilla Y la manija O lo que sea Entonces no es de que sea Hacer únicamente Diseño Diseño industrial Tiene Este diseño industrial Tiene una ubicación Y un lugar específico En cada proyecto Y antes Los arquitectos Solían Hacer No solo arquitectura Sino también Mobiliario Sillas Mesas Incluso en algunos casos Incluso ropa Logotipos Y la disciplina Se ha ido dividiendo O reduciendo Ya que existen Muchísimas otras Nuevas carreras Que han ido saliendo Que antes No existían Entonces por ejemplo Gente como Giorgio Armani Pues estudió arquitectura Y después se dedicó A los trapos Los arquitectos Pues sí Hemos reducido Nuestro Nuestro trabajo Y a mí me parece Muy muy interesante El poder No solo trabajar En proyectos urbanos Sino también trabajar En proyectos más pequeños Y los proyectos más pequeños Son los que ofrecen También La posibilidad De tocarlos Uno nunca Está abrazando Un edificio O unas columnas Aunque yo sí Suelo Suelo hacerlo Pero La gente normalmente No abraza Abraza las paredes Pero sí Tocas el brazo Del sillón Del asiento La taza El tenedor Entonces También te permite Esta parte De táctil Que acaba siendo La misma palabra De digital Que al final Es lo mismo Y ¿Por qué hice Esta selección? Hace Algo Que me interesa Es Cada conferencia Hacerla Hacerla diferente Que no se repita La misma conferencia De un día A otro Entonces Trato siempre De escoger Diferentes proyectos Justamente Para que eso No suceda Entonces Ahí La ciudadela Que durante un momento Le enseñé mucho La dejé de enseñar Entonces Me parecía Que había Varios años Que no la había Enseñado En una conferencia Entonces dije Hay que sacarla Esta del Entrepaño Para poderla mostrar Y después Ahí se me ocurrió La parte Con el título Porque también Muchas ocasiones Las conferencias Se llaman Trabajo reciente Entonces se llama Trabajo reciente Trabajo reciente Trabajo reciente Para pintores Escultores O arquitectos Todas se llaman Igual Entonces Tenía un nombre Un poquito más Sofisticado Que aquí creo Que se me pasó La mano Porque acabo Siendo Muy muy largo Y entonces Ahí fue Saliendo la posibilidad De tener Estos sistemas Constructivos Y poderlos Juntar La obra De Tepic Es la última Que terminamos Esa Se terminó Se fotografió Hace un par De semanas Entonces Las fotos De Tepic Son súper Súper recientes Entonces Ese también Lo quería Mostrar Por ser Un trabajo Muy muy reciente Y Después Mezclar Para poder Tener Y poder Explicar Justamente Esta parte Ética Y filosófica De cómo La arquitectura Ha cambiado En los últimos Dos siglos No sé Si más o menos Te respondí René Sí Muchas gracias Muchísimas gracias René Y Maestro Bernardo Continuamos Ahora con Julieta Aguirre Por favor Y les recuerdo Decir su nombre Y licenciatura ¿Ya me escuchan? Sí Hola Soy Julieta Y primero que nada Muchas gracias Por tomarse el tiempo De darnos esta plática Con mucho gusto Me encantaría Estar allá Con el mole Y una cerveza Pero ¿Y de qué licenciatura Eres? De diseño De diseño De información Visual Mi pregunta es ¿Alguna vez Imaginó Que tendría Tanto éxito Laboral En su vida Y si las oportunidades Se fueron dando O tuvo que tocar Puertas Para que se Para que se dieran No Son cosas Que se van dando Yo creo que son Cosas que uno Nunca se imagina Uno estudia Lo que A uno le interesa Lo emociona Lo que No puedes dejar De hacer O sea Yo nunca tuve Duda Sobre Que otra opción O sea La arquitectura Era La opción una Y la Y el plan B Era arquitectura Y la opción C Era también arquitectura O sea Desde el principio Tenía muy claro Que la La carrera Que me interesaba Era arquitectura Muchas gracias Maestro Por su respuesta Continuamos ahora Con la pregunta De Mariana De Coing Adelante No te oímos No te escuchamos Mariana ¿Ya me escuchaste? Ya te escuchamos Perfecto Bueno pues Buenas noches Doctor Muchas gracias Mi nombre es Mariana Estoy estudiando arquitectura Y mi pregunta es ¿Cómo ve usted El futuro De la arquitectura En México En cuanto a la Sustentabilidad De la energía En esta nueva Reforma En el Mira Mira la arquitectura En México Yo la veo Sumamente Sumamente bien Creo que hay La arquitectura Mexicana Es de altísima Altísima calidad A nivel A nivel mundial Y ahorita Hay muchísimos jóvenes Tanto mujeres Como Como hombres Que hacen una muy buena Arquitectura Entonces yo creo que En México Hacemos una Una muy buena Muy buena arquitectura La reforma O la contrarreforma De energía A mí que me interesa Mucho más La parte sustentable La parte de energía limpia Me parece Que no debería De pasar Pero creo que no Deberíamos entrar Ahorita A temas Políticos Y mejor Seguir hablando De arquitectura Y de diseño Que es un tema Muchísimo más Sencillo Y apasionante Muchísimas gracias Gracias Adelante Pasamos con La pregunta De Sofía López Hola Buenas noches Doctor Bueno Agradezco la charla Me Encuentro varios Proyectos muy interesantes Y bueno Yo también Estudio Licenciatura Estudio Arquitectura Y mi pregunta Es ¿Cómo se combate La incertidumbre Que genera La independización De un trabajo Colaborativo A un proyecto Propio Es decir Yo entiendo Que la arquitectura Es en colaboración Pero ¿Qué pasa Cuando uno Quiere dejar Como su esencia En el proyecto? Yo creo Bueno Todos los proyectos En arquitectura Son de colaboración Entonces Cada quien Llega Con alguna idea Se platica Se hacen croquis Se hacen maquetas Y al final Es imposible Decir Ese pedacito De la esquina De la derecha Es mío El proyecto Es en colaboración Y todos Participaron Y no hay manera De decir Si la columna Blanca Esa es la mía Lo demás Eso fue de Pepe Y la idea De esto Es todo Acaba siendo De todos Porque fue Una discusión Una plática Donde al final Se toman Las mejores ideas Para hacer Que el proyecto Sea mejor El tratar De tener Un pedacito Que es tuyo Y que sea Muy reconocible No funciona Porque al final El proyecto Va a acabar Siendo como Frankenstein No hecho De pura pedacería Que no acaba Articulándose De manera De manera adecuada Lo que importa Es que el proyecto Sea mejor Y si tienen que Colaborar Dos personas O en un proyecto Grande A lo mejor 300 personas Está perfecto Y que bueno Que todos colaboren Y la idea Es hacer El mejor edificio Posible Muchas gracias Maestro Continuamos ahora Con la pregunta De Abril López Adelante Hola Buenas noches Muchas gracias Por la presentación Yo estudio Arquitectura Voy en octavo semestre Me llamo Abril Y me gustaría Saber si Tiene algún consejo Que nos pudiera dar A nosotros Como arquitectos Y también Tengo Bueno Mi pregunta Es Si usted cree Que realmente La creatividad Existe O simplemente Vamos tomando Como ideas De cosas Que ya existen Y los vamos Como adecuando A espacios O lo que se va Presentando En el momento Mira bueno Son dos preguntas Que es empezamos Del principio Si podría yo Dar una recomendación Sería Que viajen Lo más que puedan En cualquier lugar Se puede aprender De arquitectura Puede ser En una ruina Prehispánica Puede ser Caminando En alguna ciudad Puede ser Yendo a Roma Puede ser En donde sea Entonces Visitando Esencialmente Caminando Recorriendo Las ciudades Y los edificios A pie Metiéndose Entendiendo Cómo suenan Tus pasos Cómo entra La luz Cómo funciona El edificio Y es lo mejor Que podemos hacer El poder viajar Bueno ahorita Con la pandemia Ha sido complicadísimo Y además Cada semana Nos cambian Las reglas De que aquí No puede uno Entrar O si puedes entrar Pero bueno Apenas tengamos Algo de Normalidad Viajar Lo más Que se puede Está muy bien Conocer Los edificios A través de libros Que a mí me encanta También La parte de lectura Pero no hay nada Como recorrerlos De manera Presencial La segunda pregunta Era de Ah bueno Me gustaría saber Sus puntos Sobre la creatividad Si realmente Usted cree Que la creatividad Existe Claro Claro que existe Y la única manera Es sentarse Y trabajar Y hacer opciones Hacer un croquis Eso lo conviertes En maqueta Ves que no funciona Le arrancas un pedazo Sigues haciendo otro croquis En la noche Piensas otra cosa Y regresas El día siguiente Y le vuelves a cambiar Y buscar la mejor solución Para cada Para cada edificio Yo creo que cada organismo Tiene que Irse entendiendo Para poder funcionar Y claro que existe La creatividad Y creo que existe La creatividad En muchísimas disciplinas O sea en arquitectura O en diseño Pero también en gastronomía ¿No? El que se inventa Un nuevo plato Una nueva manera De cocinar Unos camarones Con esta otra hierba También es Es creatividad Creo que la creatividad Existe De muchísimas De muchísimas maneras Y a los que nos gusta La arquitectura El diseño O la gastronomía Es importantísimo Y el día de ayer Fui a un restaurante Y donde Nos tenían Y dicen Oiga hay un plato Que casi nadie Son unos No eran chapulines Eran como Como escarabajos Entonces dijimos Ah pues a ver Vamos a probar Los escarabajos Estos Ustedes de aquí Nos están recomendando Que nadie pide Entonces nos llegó Un plato precioso Como con ocho escarabajos Alrededor Y en medio Un como Como una Quesadilla De flor de calabaza Con queso adentro Los escarabajos Estaban extraordinarios O sea eran Crujientes Y de un sabor Como de elote Quemado Espectacular Dijimos Oiga Pero la cosa De medio Está fatal Esto no le da Nada Al plato A ver Vamos a llamar Entonces llega el chel Dice sí Y tiene toda la razón Lo pasa que nadie Se come estos Bichos Que se ven feísimos Nos parecían muy lindos Pero Por la impresión Entonces le ponemos Esto en medio Para que la gente Lo pida Lo pida más Dijimos Oiga Nos podrás traer Otro plato De los De los escarabajos Pero ya quita De la parte De en medio Y igual Ponnos más escarabajos En medio Entonces nos trajo Un plato Ese sí estaba precioso Con los Con los escarabajos Y tenían Cada uno Una Un puntito De salsa De limón Y había Bueno Una cosa Como acigulada Y otra cosa Que tenía como tomate Entonces cada Bichito tenía Una serie de puntitos Y los Bueno no chapulines Los escarabajos Encima Entonces resulta Que los escarabajos Primero los Los secan Los deshidratan Y después los meten Al horno Y bueno A los vecinos De al lado Que eran norteamericanos Nos veían con cara De Entonces bueno Les dimos de probar Oigan prueben Entonces No no como Entonces bueno Finalmente probaron Entonces también Les pasamos El mes Escalo También lo mismo Entonces creo que al final Son La creatividad Puede venir De muchísimos lados Diferentes Muchas gracias Maestro Y a continuación Vamos con la pregunta De Sofía Benítez Adelante Sofía no te escuchamos No tienes que tratar De hablar Ahora Hola Hola Este Hola yo soy Este Sofía Soy de Diseño de Información Visual Y este Primero Quería Este Decirle que me encantó La frase En un Como Tipo documental Que vi Que dice Al final Nunca termina Termina Yo creo que El día que te mueres Este Y la pregunta Que tengo Bueno En sí son dos Una es Actualmente Hay tantos problemas Y tantos Digo tantos Tantos programas Y tanta tecnología ¿Cómo fue Para usted Crecer con Diferentes Plataformas Y diferentes Aplicaciones Mira Yo cuando Estudié Arquitectura Dibujábamos A mano Entonces Dibujabas A lápiz Dibujabas A pluma Después Tenías Plumones Y cosas Por el estilo Y después Bueno Nos llegó Al final De cuando Estaba yo En la universidad Empezó A llegar Los primeros Programas De AutoCAD Y después Pues rápidamente Empezó Eso A una velocidad Vertiginosa Y el cambio De pasar De papel A la computadora Es más o menos El mismo Que ahora Tenemos Entre pegar Tabiques A mano Y fabricación Digital No es otro Cambio De mentalidad Entonces En mi despacho Si todo Lo dibujan En computadora Pero yo Esencialmente Dibujo Con Una pluma En general De color roja Y papel Y papel Y más papel Entonces Tengo la La mesa Llena De papeles Y de Bueno De notas De dibujos Y esencialmente Es con una Con una Pluma Y después Me imprimen Los planos Y los corrijo Entonces También los dejo Llenos De anotaciones Y de marcas Rojas Que aquí Justamente Atrás Tengo planos Que aquí Seguro Se están viendo Que tienen Tinta 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 roja Que son con Todas las Correcciones Y poco a poco Ir mejorando El proyecto Hasta que Finalmente Está todo Armado Y todo Tiene una Cierta Una cierta Lógica Pero La tecnología Es más La oficina Y yo estoy Más bien En la parte En la parte De la pluma Gracias Y la otra Es que En un futuro Que espera De la tecnología Y de los próximos Arquitectos Bueno La disciplina Se está haciendo Cada vez Más compleja Los edificios También se están Haciendo cada vez Más complejos La parte De sostenibilidad Es fundamental Es un tema Que al principio Nos empezó A interesar En las universidades Después pasó A asociaciones Y ahora son los clientes Que te exigen La parte De sostenibilidad De ver Cómo va a trabajar O cómo va a funcionar Un edificio Qué tanta energía Va a consumir Y qué tan eficiente sea Y son temas Que llegaron Para quedarse Que no se van a ir Y entonces Ahora tenemos Cada vez Más herramientas Entonces el lápiz Es una de las herramientas Ni siquiera lo toca Del BIM Es otra herramienta Después tenemos Bueno Grasshopper Tenemos Pues muchísimos Otras Rino Y demás cosas Y la fabricación Digital En mi escuela Hemos estado Impulsando De manera importante La fabricación Digital Tenemos incluso Una maestría En fabricación Digital Y tenemos Bueno Empezamos Con cortadoras Láser Después pasamos A impresoras 3D Que tenemos No sé Más de 30 Después pasamos A los robots Y es Algo que es Fundamental Para la arquitectura La tecnología Es fundamental Y al final La arquitectura Es un reflejo De lo que O los Es decir Es un reflejo De lo que pasa En la cultura Entonces Los conocimientos Que se tienen Se tienen que meter En la solución Arquitectónica Es por eso Que la arquitectura Siempre debe ser Contemporánea Y no podemos tener Una arquitectura Que recrea A otros siglos La arquitectura Que estamos haciendo En el 21 Debe ser del 21 Si no es una escenografía Que está bien Para un teatro Pero no podemos Estar haciendo Arquitectura Copiando arquitectura Del siglo XIX Porque tampoco Tenemos ya la tecnología Para hacerla Entonces Pues la tecnología Es importantísima Para nuestra disciplina Ok Muchas gracias Muchas gracias Maestro Vamos con la penúltima Pregunta De Brenda Ortega Adelante Hola ¿Ya me escuchó? Te escuchamos Bueno Yo soy Brenda Y estudio diseño De información visual Y bueno Antes que nada Muchas gracias Por su conferencia Es un honor Tenerlo aquí Y al escuchar Muchísimo gusto Todas parte Experiencia Y Mucho gusto Sí Es muy enriquecedor Para nosotros Como estudiantes Y bueno Pues mi pregunta Es Si tiene influencia De algún arquitecto O diseñador Para sus proyectos Claro La La humanidad La arquitectura Creo que es El ejemplo Más importante Cultural De la humanidad Y es una secuencia De conocimientos Que van Cinco mil años Entonces cuando ves Un edificio Como el Panteón En Roma Aprendes cosas De ese Cuando vas A un edificio Del siglo XVIII Aprendes cosas Del siglo XVIII Y cada edificio Cada época Te va enseñando Enseñando cosas Y hay Ejemplos Extraordinarios De arquitectos En diferentes países Y en diferentes épocas Que son Formidables Algunos son más conocidos Que otros Entonces citarlo De Palladio Pues lo conoces Perfectamente bien O de Frank Gehry Lo vas a conocer Muy bien Pero hay arquitectos Pero hay arquitectos Que prácticamente No conocemos Que también son Espectaculares ¿No? Cuando te habla Podría hablar De Sinan Sinan es Un arquitecto Bueno Nació en Grecia Pero al final Es turco Que construyó Una cantidad Bueno 400 obras Diferentes Donde va pasando Del cuadrado Al círculo Y todas estas Transformaciones Geométricas Para poder Pasar de esto Justamente Del domo Digamos De la cimentación Cuadrada Al domo Con unas obras Espectaculares Con una delicadeza Increíble Pero lo mismo Tenemos A Juan O'Gorman Que es un Extraordinario Arquitecto Y la cantidad De gente Que son Influencias Que son Son muchísimas Tuve a Mario Pani De profesor Que fue una Muy buena Influencia Tuve también A Zaha Jalib Que también Fue profesora Mía Y la lista De las influencias Son enormes Pero no solo En la arquitectura También puede ser En la poesía Que estás leyendo Un poema De García Lorca Y te puede inspirar O una canción De Leonard Cohen O un anuncio O una película Yo creo que Las influencias Pueden ser De muchísimas cosas Incluso Como decía Antes de la gastronomía A lo mejor Descubres Que este taco Tiene una forma Donde podrías Si lo inviertes Utilizarlo de techo Entonces yo creo Que las influencias Que tenemos Al estar Continuamente Bombardeados Por información Es imposible Decir Que estamos Únicamente En una sola Influencia Estamos Bombardeados De manera Continua Por otras Disciplinas Por escultores Por fotógrafos Por el cine Y todo Acaba Dando Alguna O teniéndonos O dándonos Alguna idea Y alguna Influencia Muchas gracias Muchas gracias Maestro Y terminamos Con la pregunta De Ariana Saldaña Adelante Ariana Hola Buenas noches Mi nombre es Ariana Ariana Saldaña Y estudio Diseño De información Isol Y pues Mi pregunta Es ¿Cómo fue Que descubrió Su vocación? ¿Cómo fue Que dijo A esto Me quiero Dedicar? Entonces Es una Una muy buena Pregunta Y es Una Una decisión Que es bien Complicada Porque siempre Alrededor de los 17 años Tenemos Un poco Antes ¿De qué área Vas a tener La preparatoria Y a partir De los 17 Tienes que escoger Una carrera Creo que es Una Una situación Que es sumamente Estresante Y compleja Además Algo tan importante De que vas a estar Haciendo Esa disciplina Que escogiste Por los próximos 60 O 70 años Entonces Acaba siendo Muy muy difícil Para muchísima Para muchísima Gente Y hay mucha gente Que no tiene idea De lo que quiere estudiar Entonces están en duda Si es medicina O ingeniería Hay otros A lo mejor Que por tradición Familiar Dicen No Mi papá Y mi abuelo Eran abogados Y me toca Ser abogado A lo mejor Tampoco estaban Tan seguros O tan convencidos De ser De ser abogados Y muchas veces La selección De la carrera No tienes en tu familia Alguien que a eso Se dedica Si no tienes en tu familia Un arquitecto Pues no sabes realmente Qué hace un arquitecto En mi caso En mi familia Nunca había habido Un arquitecto Entonces yo no tenía Ni idea Pero fue algo Que no había opción Desde muy muy joven Entonces bueno A mí me Cuando empezaba A visitar Las ruinas Siendo Niño Me interesó Mucho El proceso Constructivo De los sitios Prehispánicos Y de Y de diferentes Ruinas De cómo Esta montaña Sin ninguna Forma Después empezaba A tener Esta pirámide O este Diferente Templo Y cómo Eso Había sido Diseñado En algún En algún Momento Y a partir De eso Me empezó a gustar Mucho La arqueología Y el pastrillo De la arqueología Esto eran los 12 años Y a partir De la arqueología Y de este interés Justamente Mi decisión Por desde muy muy pronto De estudiar Arquitectura Y era la única opción Pero No es fácil Porque no mucha gente Lo tiene Lo tiene claro Y ahora Hay muchísimas Carreras Nuevas Que no existían Entonces no es De que tu tío Haya estudiado Una carrera La carrera Que estás seleccionando Es una carrera Nueva Que no existe Y la mitad De las cosas Que se van a estudiar Ahora son Licenciaturas Que no existen Que no existen O que no exigen Todavía Que se van a inventar Entonces Empieza a ser Pues para algunas personas Para mi Y para mí Fue muy sencillo Muchas gracias Muchas gracias Maestro Bernardo Bernardo A nombre De los profesores Y de los estudiantes Te agradecemos El compartir Este espacio De interacción Con nuestros estudiantes Que enriquece mucho La formación Y pues un gusto Tenerlo con nosotros Ahora quisiera Un gusto estar aquí Con ustedes Un gustazo Como usted menciona Esperamos poder tenerlo En persona pronto Y poder conocerlo Y bueno Ahora cedo la palabra Cedo la palabra Al doctor Moisés Rosas Perdón Para el cierre De esta sesión Muchas gracias Pues muchísimas gracias Querido arquitecto Bernardo Gómez Pimienta La preservación La preservación De los acervos Etcétera Con que los usuarios Tengan un mejor lugar Para disfrutar De esos acervos De la biblioteca Las bibliotecas Como la de Castro Leal O la de Carlos Monsivás Estén en mejores condiciones Para el acceso Del público A eso La segunda La casa familiar De Guadalajara El haber separado En las áreas comunes De las áreas privadas También tiene que ver Con que la familia Que lo habita Tenga mejores condiciones Para ellos mismos Habitar esta Esta casa Y vivir de mejor manera La tercera El centro comunitario Pues tiene que ver Con una vocación social Y que los usuarios Puedan acceder A los diversos servicios En las mejores condiciones No solo Con los servicios Sino Que disfruten también El espacio Que quedó Realmente muy bonito El proyecto De urbanismo Mazarik El eje es Que las banquetas Sean más grandes Que me consta Porque he estado Decenas O de veces En Mazarik Para que los transuentes Puedan hacerlo El que no haya escalones El que vaya la gente Con sillas de ruedas El que vayas Con una carreola El eje de todo Es que haya Un paisaje urbano Que gratifique La caminata De los tres kilómetros El eje vuelve a ser La persona El ser humano Y el diseño El pabellón Es un poco lo mismo Que cómo van a disfrutar Los habitantes Mejor Lo que se llevó De México A la India Que además Los otros pabellones Parecieron muy feos Pero bueno Estos están muy feos Pero digamos El pabellón Está pensado No sólo para mostrar La cultura de México Sino también Para el recibir A los visitantes De una manera Gratificante Agradable Y transmitir El conocimiento De nuestro país Con una cultura A veces muy lejana Y que como tú decías Ni siquiera saben Geográficamente Dónde está México Y el diseño Las tazas Los platos Los vasos También están hechos Para que el usuario Disfrute Lo que va a hacer En ese plato En ese vaso En esa taza ¿Qué quiere ¿Qué es el hilo conductor De todos los proyectos Que nos estuviste hablando Bernardo? El humanismo El humanismo De la arquitectura Que es justamente El objeto Por el cual Se hacen Las construcciones Si no piensas En quien lo va a habitar Y que mejore Sus condiciones De vida La arquitectura Pierde sentido El primer lección Que nos das Muy importante Es la condición De calidad Humanista De la arquitectura En sus muy diversos Proyectos Sea caso Unifamiliar Sea centro Comunitario El hilo conductor Es que el usuario Se sienta mejor Y disfrute mejor El espacio Y sea El servicio De la gente Segundo eje Que me parece vital El impacto Tecnológico Hace ocho días Veíamos con Nuestros amigos Marisa Canales Y Benjamín Juárez Echenique ¿Cómo ha impactado Por ejemplo Las grabaciones? ¿Cómo se pasó Del CD A etcétera? Con Graciela Iturbide Nos comentó ¿Cómo cambiaron Las cámaras De fotografía A lo largo Del tiempo? Horacio Franco Nos habló Por ejemplo De cómo se transformaron Los instrumentos musicales Incluyendo las flautas Aunque sean Las más tradicionales O Rafael Barajas El Fisbón Nos habló De cómo Me recuerde mucho En tu plática Cómo comenzó A hacerle sus cartones El monero A mano Y horas con computador Y una serie de cosas Es decir Que la segunda reflexión Es que la creación Artística Que nos está tocando Vivir En este siglo XXI Y desde finales Del siglo XX De manera particular Es que el cambio Tecnológico Acelerado Está impactando De manera importantísima En la creación Artística Y sea la disciplina Que sea Única Danza Artes plásticas Diseño Arquitectura Los jóvenes Tienen que estar Muy pendientes De esos cambios Y cómo los pueden Apoyar mejor En esta nueva etapa De la creación Artística No sólo en México Sino de la humanidad Tercer punto La interdisciplina Tú nos decías Por ejemplo Que el Acra Puso un mural Ahí donde estaba La oficina De Vasconcelos Y Betsaber Romero Te acompañó Nuestra querida Betsaber Que estuvo ya También con nosotros En otra cátedra Su obra En el pabellón De la India Y nos hablaste De Magalilara Y etcétera De Jan Hendrix Con esta obra Maravillosa Inspirada en las hojas Del tabaco Es decir Que una vez más Nos hablas Que no sólo Participan los ingenieros Los calculistas Sino también Las otras disciplinas Para poder hacer Un proyecto integral Y que un proyecto Que no tiene Interdisciplina Se empobrece Y que al contrario Se enriquece Justamente Cuando Participan Las otras disciplinas Creo que son Los tres ejes básicos Que tiene tu plática Que han sido Muy importantes Para todos nosotros Escucharlo Y espero que para Los alumnos De la universidad También Y sobre todo Seguir pensando En el humanismo De la arquitectura Para mejorar La calidad de vida De las personas Que están En los espacios Volviendo A la frase De los arquitectos Al espacio Confinado Bernardo Muchísimas gracias Por compartir Con nosotros Tu experiencia Tu larga trayectoria Tus conocimientos Y tu visión Particular De la arquitectura En este momento No sólo en México Sino en el mundo Te lo agradecemos Enormemente Y estamos muy contentos De haberte recibido Agradecemos La confianza Que tu presencia Y tus pláticas Le brindan A la universidad De las américas No, Moisés Muchísimas gracias A ustedes Y muchas gracias Por estas Tres Pensamientos Que al final Pues efectivamente Cómo hacer Que la gente Pueda vivir Vivir mejor Que los artefactos Sean cada vez mejores Que sean más útiles Y que la arquitectura Sea lo más Pues agradable posible No cuesta lo mismo Construir feo Que construir bien Entonces es un esfuerzo Y una responsabilidad Para todos Para hacer Que cada obra Sea el mejor ejemplo Para los habitantes Sobre todo Exactamente La calidad Humanista De la arquitectura Y quisiera hacer Un último comentario Agradecerle A nuestra rectora La doctora Cecilia Nayet Todo el apoyo Que ha brindado Para el desarrollo De esta cátedra De artes Y comentar Que la próxima semana Estará Marcela Sánchez Mota Y Octavio Seybil Del grupo Foco al Aire Para hablar de danza Con nosotros Y recordar Que la semana pasada Tuvimos una pareja Que se dedican Los dos a la música Y la próxima semana Tendremos a otra pareja Que es muy interesante Ver también Cómo más allá De las redes Que se tejen Entre las diversas disciplinas Amigos Y todo Cómo unas parejas También pueden trabajar juntos Para su propia disciplina Así es que Nos vemos la próxima semana Y Bernardo Muchísimas gracias de nuevo Muchísimas gracias De esta manera Damos por finalizada La segunda conferencia De la cátedra De arte Sublab Otoño 2021 A nombre De la Universidad De las Américas Puebla Agradecemos a todos Por su presencia Y participación Y les deseamos Una excelente noche ¡Gracias!